Música Estamos en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa en la segunda jornada de la XXII edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario Este es un festival que tiene 22 años se apunta a su vez también a ser una especie de caja de resonancia de los poetas argentinos, de los poetas jóvenes tiene una actividad muy especial que es este espacio donde estamos ahora que es la Feria de Editoriales Independientes que es un espacio donde editoriales de todo el país de poesía vienen a presentar, a mostrar sus libros, a venderlos es un apoyo del festival a las pequeñas editoriales que no siempre tienen acceso a las grandes cadenas de distribución de libros entre las editoriales que nos acompañan en esta oportunidad está Neutrinos, que es un editorial de La Paz, Entre Ríos que está publicando poesía entrerriana y poesía argentina extraordinaria también Yo creo que el género es un género que siempre es de minorías de minorías grandes, pero de minorías al fin uno ahora dice, bueno, yo tal vez voy a cualquier librería y puedo comprarme un libro de Juan Gelman, es verdad pero cuando salió el primer libro de Juan Gelman en el año 1956 ese libro no estaba en ninguna librería ahora pasa lo mismo, digamos, los poetas jóvenes circulan más por estos lugares, circulan mucho yo creo que hay muchos festivales de poesía muchas lecturas, muchas ferias de editoriales y ahí están, acá están los Gelman y los Borges y los Juaneles y los Saeres del futuro eso entendemos nosotros que es así en los últimos años hemos tendido mucho a los nuevos poetas a los nuevos públicos también que haya nuevos públicos que lean a los nuevos poetas es uno de los grandes objetivos o de las grandes expectativas que tiene este festival nosotros tenemos una suerte, diría yo, en Rosario y en la provincia de Santa Fe y es que desde hace muchos años independientemente del color político que gobierna la ciudad o que gobierna la provincia el festival ya es una especie de política de Estado nadie discute si el festival el año que viene se hace o no se hace la antología que preparamos ahora la antología de Nueva Poesía de Nueva Poesía en Lengua Española se armó tanto a partir de los trabajos publicados en libros convencionales como los poemas que circulan en los blogs en Facebook digamos hay muchísima vida literaria muchísima vida poética en las redes sociales yo creo que no es un lugar al que haya que tenerle miedo creo que hay poemas pésimos publicados en libros y grandes poemas publicados en blogs y al revés que hay grandes poemas publicados en libros y poemas pésimos publicados en blogs en algún sentido creo que el soporte no es lo importante y si hay más mejor el soporte no es lo importante pero no es lo importante y si hay más que decir y si hay más que decir